Saludos Franklin para usted y para los televidentes. Pues como usted lo indica desde ayer, esta noticia que ha conmovido al Cantón de Cotobrús, la pérdida de estas dos funcionarias del Hospital San Vito. Hemos visitado muy temprano este centro médico y pues las caras bajas, las lágrimas en algunos de sus compañeros es inevitable. Hemos conversado también con el supervisor del área de enfermería, el señor César Díaz, quien nos muestra su consternación por la pérdida de estas dos compañeras. Veamos. Es una noticia que en primer lugar nadie la espera, en segundo lugar es de mucho impacto para todos como compañeros, como servicio, como hospital y como institución, tener conocimiento de personas que andan realizando sus tareas y que desgraciadamente sufren un accidente y fallecen. Eso es lo que recordamos de estas dos funcionarias. Como compañeras, buenas compañeras, muy respetuosas, muy responsables, con amor al trabajo, una con 30 años de trayectoria, Lizette, 30 años como asistente de pacientes, la compañera Lilian, 12 años, enfermera profesional, ellas en términos generales buenas trabajadoras y muy, muy responsables en sus obligaciones. César, es difícil porque todas las semanas hay traslados y algunos se han hecho aéreos, pero otros son vía terrestre y en horas de la madrugada. Siempre es complicado y sabemos el recorrido que hacen las ambulancias que es bastante y bastante complejo. En traslados nosotros, por un montón de razones, va a depender también de la condición de los usuarios y en promedio se realizan ocho traslados diarios. En casos de usuarios COVID positivos, estamos realizando aproximadamente un traslado de día por medio. A veces salen en un día tres, después pasan dos días y sale otro traslado y vamos promedio, un traslado de día por medio. Las distancias son muy lejos y además de eso, el factor clima, carretera y la hora en que hay que salir, que va a depender del estado del paciente. César, bueno, con esto se recuerda un pasado doloroso también, aunque no era en un traslado, pero sí la pérdida de dos funcionarios de la caja hace siete años. Sí, definitivamente esto viene a removernos fibras, a traer a colación recuerdos muy amargos de esa experiencia y lamentablemente pues es una situación humana el sentir de una pérdida que además es irreparable y muy, muy sentida. Bueno, me imagino que todo el personal está muy consternado aquí en esta área de enfermería. Efectivamente, desde ayer que empezaron a circular las noticias, se dio la voz y todo el personal obviamente reacciona de una manera primero incrédula, después solidaria y hoy todos amanecimos un poco o bastante afectados por la noticia y la conmoción que eso origina. Hemos conversado también esta mañana con el doctor Jorge Granado Rivera, él es el director de este centro médico, quien se muestra muy dolido, muy consternado por esta lamentable noticia que recibían el día de ayer en horas de la noche después de este accidente. Veamos. Una terrible noticia que nos embarga, nos consterna absolutamente a todos, a la familia del Hospital San Vito y a la familia de Cotobrus. Desgraciadamente no es la primera vez que sucede, ya años atrás tuvimos una experiencia muy semejante donde fallecieron compañeros por un accidente de tránsito y pues ayer fue la noticia terrible donde dos heroínas, como muy bien les han mencionado, trabajadoras insignes de la institución, una con 30 años de laborar aquí y otra con 12, 13 años, enfermeras abnegadas de las que se montan en una ambulancia a la hora que sea con tal de poder asistir al paciente de la mejor manera. Desgraciadamente fallecieron. Igual, por dicha, tenemos la oportunidad de decir que la doctora que acompañaba pues ya estaba fuera de peligro y el chofer pues está en cuidados todavía. Pero sí, terriblemente recibimos una noticia de la familia del Hospital San Vito. Doctor, ¿es constante estos traslados y en esos horarios? Sí, Henry. Nosotros nos debemos a los pacientes. La institución, la caja y el Hospital San Vito está 24, 7, 365 días. Aquí no elegimos horas, aquí no elegimos días, aquí elegimos el momento ideal para trasladar a un paciente. Igual, va de la mano esta pandemia que nos ha dado por muy fuerte. Igual, son pacientes que entran en condiciones leves y en cuestión de horas se transforman en condición moderada, severa. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de, con toda la precisión y con toda la organización que existe a nivel central y a nivel periferia podemos realizar esos traslados. Pero eso es a la hora que se presente todo para que el paciente esté en mejores manos. Para finalizar, diremos que se espera hacerle una despedida, un homenaje aquí en el Hospital de San Vito a estas dos funcionarias una vez que sean traídas a Cotobrús y también estarán siendo veladas en el salón parroquial de la Iglesia Católica de esta comunidad. Este es nuestro reporte, Franklin. Lamentando muchísimo esta noticia desde San Vito de Cotobrús, desde el Hospital San Vito, en la cámara de Anilo Agüero. Yo soy Henry Díaz, un reporte especial para ustedes. Gracias y buenas tardes, Franklin.